¡Viene, vengame! Sigo en mi viaje, loco. ¡Viene! Yo no sé si es normal que siempre que te veo me pongo a pensar que quiero organizar un secuestro y poderte robar para comerte a besos, que seas mía nomás y que nos despistemos tú y yo. Es que me mudo y si te preguntan dices que te secuestraron. Ay, ay, que te amarraron, que te vendaron, que no sabías dónde te llevaron. No, no, que te agarraron, viernes temprano y hasta el domingo fue que te soltaron. Ay, nos quitamos, mi amor. Las ganas que tenemos que se nos ven a lenguas que tú quieres y yo quiero es que tú me gustes, estás re buena, buena. Yo no sé si es normal que siempre que te veo me pongo a pensar que quiero organizar un secuestro y poderte robar para comerte a besos, que seas mía nomás y que nos despistemos tú y yo. Yo, yo, yo. Jugarli, el Topi, Jorge Mario Acuña. ¿Y el Primo Ike? Va a pasar peor que lo que pasó ahí, Michael. ¡Oye, lo negra! Allá en Río, allá. Ña, 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 ña. Ja, ja, ja. Betón Mendoza. Uy, puro condorito, como patinete embajada, nene, embalado, embalado. Alejo, balón, una amistad real. ¡Ahí! Ey, 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 es que me voto y si te preguntan dices que te secuestraron. Ay, ay, que te amarraron, que te vendaron, que no sabías dónde te llevaron. Que te agarraron, viernes temprano y hasta el domingo, fue que te soltacunaron. Las ganas que tenemos, que se nos ven a lenguas que tú quieres y yo quiero, es que tú me gusta estás. Yo, yo no sé si es normal, que siempre que te veo, me pongo a pensar, que quiero organizar un secuestro y poderte robar. Para comerte a veces, que seas mía nomás, y que nos desquitemos tú y yo. ¡Arriba! 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 Yo no sé si es normal, que siempre que te veo, me pongo a pensar, que quiero organizar un secuestro y poderte robar. Para comerte a veces, que seas mía nomás, y que nos desquitemos tú y yo. Y cantemos hoy, si te preguntan, dicen que te secuestraron. Ay, ay, que te amarraron, que te vendaron, que no sabías dónde te llevaron. Yo creo que te agarraron, viernes temprano, y ya hasta el domingo, fue que te soltaron. Las ganas que tenemos, que se nos ven a lenguas que tú quieres y yo quiero, es que tú me gustes estar rebuena. Yo no sé si es normal, que siempre que te veo, me pongo a pensar, que quiero organizar un secuestro y poderte robar. Para comerte a veces, que nos desquitamos, y que nos desquitamos, y que nos desquitamos, y que nos desquitamos. Como patineta en bajada, empalada, empalada. Estar démonos hoy, si te preguntan, dicen que te secuestraron. Ay, ay, que te amarraron, que te vendaron, que no sabías dónde te llevaron, que te agarraron. Viernes temprano, y ya hasta el domingo, fue que te soltaron. Las ganas que tenemos, que se nos ven a lenguas que tú quieres y yo quiero, es que tú me gustes estar rebuena. Yo no sé si es normal, que siempre que te veo, me pongo a pensar, que quiero organizar un secuestro y poderte robar. Para comerte a veces, que quiero vivir a mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Yo quiero que repita el puente y quiero ver a todos con las manos arriba, las manos arriba. Los celulares, el flash de los teléfonos, los foquitos. Dos, 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 dos. La silla, la silla. Dos, dos. Dos, dos, dos. OM Record Selección y punto